Vamos a comenzar con la segunda sesión del ciclo de conferencias para las personas mayores. En este momento lo va a dictar la profesora Mónica Jorquera, ella es enfermera de la Universidad de Magallanes es Magíster en Ciencias Sociales, ella sacó el título de enfermería en la Universidad de Magallanes y en este caso ahora ella es profesora asistente del Departamento de Enfermería de la Universidad de Antofagasta y nos va a hablar hoy día sobre el fortalecimiento de la función cognitiva en personas mayores. Estimada profesora, queda en este momento en la charla. Muchas gracias Marcelo. Bueno, muy buenas tardes a todos, voy a compartir la pantalla con el sonido. Bueno, me imagino que ahí ya se está viendo, ¿cierto? Sí, impecable. Bueno, a ver, cuando se nos solicitó desde el Centro Interuniversitario en Enfermejecimiento Saludable, cuál somos parte, algún tipo de charla, ¿cierto? Conferencia para personas mayores. La verdad que creí que era interesante el tema de las funciones cognitivas porque es un tema que a todo el mundo le preocupa y además es importante saber cosas que nosotros estamos en el día a día y no sabemos si efectivamente nos sirve o no nos sirve para poder, digamos, trabajar, ¿cierto? Nuestro proceso cognitivo, cerebral, de las neuronas, la neuroplasticidad, todo este tema que es súper interesante. Ahora, es importante, sí, porque ustedes saben que nosotros para poder ser funcionales, ¿cierto? Para poder ser autónomos necesitamos tener lo que se llama las capacidades para realizar actividades básicas de la vida diaria que es comer, dormir, levantarnos, ir al baño, etcétera, ¿cierto? Y las actividades instrumentales de la vida diaria que son aquellas que nos permiten a nosotros funcionar de manera autónoma también, por ejemplo, que requieren de un proceso más elaborado y un proceso de aprendizaje. Por ejemplo, el cocinar una receta, ¿ya? Nosotros cuando vamos a cocinar una receta, por muy simple que uno la vea, bueno, mi marido cocina con receta, ¿ya? Yo cocino memoria, yo trabajo en la creatividad y hay que instar a eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno empieza a memorizar, por ejemplo, una cazuela, ¿qué se echa primero? ¿Qué se fría después? ¿Qué cantidad se echa? Todas esas cosas requieren un montón de procesos interesantes, ¿ya? Y que, de alguna forma, los que venimos de un tiempo atrás, ¿cierto? Hemos usado bastante nuestras capacidades cognitivas. A diferencia, digo yo, de la gente de la juventud de ahora, porque, por ejemplo, el celular, antes nosotros teníamos que aprender los números de memoria, ¿ya? Ahora viene todo acá. Ahora parece una máquina, yo no la estoy haciendo propaganda, pero hay una especie de cocina robot, ¿ya? Que a uno le va dando todo por escrito para cocinar, por ejemplo, el arroz o cualquier cosa. Entonces uno nunca va a aprender a cocinar así, porque uno sabe que a uno le están dictando, ¿cierto? Entonces, la tecnología, de alguna forma, nos ayuda en tiempo a, digamos, hacer las actividades, pero no sé si tanto a trabajar nuestras capacidades cognitivas, ¿ya? Entonces, bueno, hay otras cosas que nosotros podemos hacer para poder desarrollarla, y más que nada, mantenerla, ¿ya? Entonces, vamos, me voy a minimizar acá. ¿Por qué me estoy haciendo? Me voy a dejar acá. ¿Por qué no me avanza? Entiendo por qué no me avanza. Vamos a ver ahí, ya. Bueno, ¿qué es lo que es la cognición? ¿Ya? Nosotros sabemos que la cognición tiene que ver, ¿cierto? Con procesos cognitivos o procesos mentales, que a nosotros nos permiten, ¿cierto? Elaborar, procesar, patrones en nuestro cerebro de conocimiento, ¿ya? Es la información que llega de manera así de estímulo, ¿cierto? Todos los estímulos que nosotros podemos tener en el ambiente, ya sea auditivos, visuales, que nosotros los percibimos a través de las, del órgano de los sentidos, ¿ya? Todo eso nosotros lo percibimos, ¿cierto? Primero tenemos la sensación, ¿ya? El cómo percibimos eso, y después viene la percepción, ¿ya? Y la percepción es como nosotros vamos elaborando después, ¿cierto? Que trabaja la atención, la memoria, y vamos a ir viendo. Y eso todo trabaja, ¿cierto? Dentro del cerebro, y va formando patrones de conocimiento, ¿ya? Patrones que nosotros mismos vamos formando con respecto a lo que nosotros vamos elaborando, ¿ya? Y cómo lo vamos desarrollando. Por ejemplo, acá tenemos, voy a hacer un puntero, ¿sí? Un segundito. Me gusta trabajar con puntero. ¿Ya? Nosotros acá tenemos que tenemos en el ambiente un montón de estímulos, ¿ya? Hay estímulos por todos lados. Pero los estímulos, de alguna forma, es información, ¿ya? Y esa información, cómo nosotros la captamos en nuestro, digamos, en cada uno de nosotros, a través de las vías sensoriales, o de los órganos de los sentidos. Del tacto, que tenemos acá, ¿cierto? De la visión, del sabor, ¿cierto? Del olfato y de la audición, ¿ya? Todas estas vías sensoriales van captando todos estos estímulos que hay en todo el ambiente, que de alguna forma es información. Y esta información, digamos, se percibe, ¿cierto? A través de las vías sensoriales y pasa y empieza, se transforma, se reduce, se elabora, se almacena y se recupera, ¿ya? Y ahí está. Y finalmente es utilizada, ¿ya? O sea, pasa por todos estos procesos. Y eso, ¿dónde se realiza? En nuestro cerebro. En las distintas áreas, ¿cierto? De trabajo, según la función. Entonces, voy a ir avanzando, no me deja avanzar. Tengo que ir. Ahí. Ahí sí, ya. Entonces, tenemos que la cognición es igual al procesamiento de la información que nosotros captamos, ¿cierto? A través de los órganos de los sentidos. Y que a la vez se elabora, ¿cierto? En nuestro cerebro. Pero una cosa importante. También nosotros vamos a aprender, ¿cierto? En relación a la percepción y a la experiencia que nosotros tengamos sobre eso que nosotros hayamos vivenciado, ¿ya? Y también eso va acompañado de la motivación que nosotros tengamos para poder, digamos, dependiendo del lugar donde estemos, ¿ya? Pudiese ser que a lo mejor hay un aprendizaje de algo que no ha sido muy grato, ¿ya? Por ejemplo, no sé, el estar a lo mejor en un lugar muy frío y nosotros estamos por primera vez en un lugar y la verdad es que a lo mejor el espacio, ¿cierto? No se generó de manera muy agradable y a lo mejor a nosotros no nos motiva habernos acordado de algo después que vivimos en ese momento. A diferencia de otra cosa que puede haber sido muy grato, muy agradable y estábamos muy motivados, entonces las percepciones también son distintas, ¿ya? El tema cerebral es muy, digamos, fabuloso. Ahora vamos a hablar un poquito porque la verdad es que esto da para mucho, ¿ya? Pero es importante entonces la motivación y la expectativa. Entonces, tenemos que el sistema cognitivo, ¿ya? Tiene algunos procesos cognitivos básicos y procesos cognitivos complejos. Ahora, hay distintos autores que tienen distintas clasificaciones. Procesos, funciones cognitivas superiores, funciones cognitivas básicas, pero en el fondo se agrupan en lo que yo les voy a mostrar acá. Yo por ahora les voy a hablar de los procesos cognitivos básicos, ¿ya? Y de cómo ejercitarlo, que es algo que yo creo que es muy interesante, además se hace entretenido. Voy a correr esto para abajo. Tenemos entonces, entre los procesos cognitivos básicos, tenemos la atención, la memoria, las gnosias y la sed de su percepción. De ahí voy a ir explicando cada una de ellas. Ahora, esos son los procesos cognitivos básicos. Y los procesos cognitivos complejos, donde está el lenguaje, el pensamiento y la inteligencia. También hay algunos autores que hablan de los procesos cognitivos superiores, donde se incluye también la creatividad, ¿ya? La creatividad también se habla como un proceso cognitivo superior, porque además, y no se refiere solamente a aquella persona que escribe, ¿cierto? Que, digamos, que compone canciones o que hace cualquier actividad artística. No, se refiere a la creatividad, a la manera de innovar frente a las soluciones de problemas, ¿ya? Por eso que también se estimula, ¿cierto? A que los niños trabajen mucho la creatividad. Y no coartarles cuando van al colegio y que les dicen, no sé, un chico quiere, por ejemplo, desde el punto de vista de un dibujo, el niño quiere dibujar un árbol, ¿cierto? Con el tronco azul y lo puede colocar arriba y las hojas abajo. Y la profe ojalá no le vaya a decir, no, es que el árbol tiene el tronco café y las hojas son verdes. Nosotros no tenemos que podar la creatividad a los niños, porque eso sirve para cuando ya son adultos, para poder trabajar también problemas, ¿ya? Entonces es súper importante que la creatividad también es un proceso cognitivo superior. Bueno, vamos con los procesos cognitivos básicos. O sea, parece que si no he visto el tiempo, no me vaya a pasar. Bueno, pero igual tenemos, esto se va a hacer entretenido. Entonces vamos con la percepción, ¿ya? La percepción es la capacidad que nosotros tenemos de integrar, ¿cierto? Todo aquello a través de los órganos de los sentidos, ¿ya? Y además de eso, de elaborar en nuestro cerebro un patrón de conocimiento respecto de eso, ¿ya? Entonces, cada uno podría tener visiones distintas de cómo elaborar las cosas, pero en general, bueno, para eso uno va al colegio, ¿cierto? Y estudia en la universidad y hay estándares, de alguna forma, para ir aprendiendo ciertas cosas. Pero tiene que ver también con la experiencia y cómo uno vaya vivenciando esto. Por ejemplo, acá ambos tienen razón. Si nosotros vemos esta lámina, ¿cierto? Esta persona dice que es un 9 porque él la está viendo desde este lado. Y este otro caballero dice que es un 6 porque lo ve de este lado. ¿Y cuál es el número entonces? ¿Ya? Entonces, esto nos demuestra a nosotros que, claro, la percepción va a haber, es un tema importante y obviamente tiene que ser en este sentido consensuado. Y acá tendrán que ponerse de acuerdo si es un 6 o un 9. O la persona que puso el número debería decir, no, quiero un 9. Y ahí tendrá que ponerle el palito abajo, ¿cierto? Si tienen dudas me pueden preguntar. Acá, por ejemplo, si ustedes, eh, quiero sacar esto, no me deja. Para molestar. Uy, se me fue para el otro lado. Si ustedes se fijan, al ver esto, la mayor cantidad, la mayor, toda la gente va a ver acá una montaña, ¿cierto? Pero si ustedes se fijan con detalle, ¿alguien puede ver otra cosa en la montaña? ¿Me pueden decir por el chat si quieren o no pueden hablar? Si es que lo ven, si es que ven algo más que la montaña. ¿Se ven alguna? ¿Una águila? Sí. ¿Una mano? ¿Y en la montaña? Unos rostros. Bien, perfecto. Acá está. Una mano. Efectivamente son rostros. Varias cosas. ¿Ya? ¿Se fijan? Hay el rostro de un chivo, de un oso y me parece que acá. Acá hay un lobo y acá hay otro ciervo, parece. Si se fijan, tiene que ver con la atención. Y acá arriba también hay otro, ¿ya? Un gato. Claro. Ahora, si nosotros yo, o sea, si volvemos a poner la imagen, ¿cierto? Nosotros ahora vamos a ver los rostros, porque sabemos que están. Pero en un inicio veíamos la montaña. Entonces, es súper interesante. Por ejemplo, ahora, si nosotros vamos acá, acá estas láminas son muy conocidas y siempre a todo el mundo las hacen ver. Por ejemplo, ¿qué estamos viendo en esta lámina? ¿Qué ven dónde están estas dos? ¿Qué ven acá? La mujer en lo oído del hombre. ¿Ya? Un cantante mexicano y una niña. ¿Ya? ¿Qué más? Un hombre con una, ¿cómo se llama? No sé, de la India, Turquía, con un collar. Un portal y va saliendo una dama. Ajá. Aquí. ¿Se fijan? Una señora con un cántaro, un gorro. Sí, sí. Y además. Se ven unas piernas también en la barbilla de ambos. Y un candelabro. Exacto. Y también se ve un candelabro. Se fijan que todos tenemos, o sea, todos podemos ver varias cosas. Pero bueno, acá esta lámina está hecha para ver varias cosas. ¿Ya? Y en la que tenemos acá al otro lado, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo primero que ven algunos? Un rostro de una niña mirando la pared. ¿Ya? Pero también se puede ver una dama, una anciana. Exacto. ¿Ya? Sí, se ve una niña, ¿cierto? Y también se ve una anciana. Entonces, para que nosotros veamos lo interesante que es la percepción al ver las cosas desde el punto de vista que uno a las quiera mirar. Obviamente nosotros podemos ver los dos. Inclusive, hay una imagen que la verdad no la busqué. Donde uno se la muestra a los niños. ¿Ya? Y obviamente es una imagen doble. Y los niños ven delfines. Solamente ven delfines. Pero cuando se las muestran a personas adultas, las personas adultas ven una pareja que se está besando. ¿Ya? Pero los niños, como no tienen esa experiencia, no ven eso. Entonces, esa imagen da a conocer un poco el tema de que tiene que ver con la experiencia, con la percepción. Y es como bien interesante. Bueno, vamos al otro lado. Esta cosa no sé cómo moverla aún. Entonces, acá tenemos, vamos viendo una de las funciones, que es la atención. La atención es una parte, ¿cierto? De las funciones básicas de cognitiva. Y son varios tipos de atención. Inclusive, por eso, yo ahora les traigo algunos ejercicios, como para que vayan viendo cómo trabajar la atención. ¿Por qué? Porque la atención, la percepción, nos ayuda a fijar en la memoria. ¿Ya? Entonces, todo esto, o sea, para manera de estudio, uno las trabaja, digamos, separadas. Pero en el fondo trabajan generalmente juntas. ¿Ya? Entonces, la atención es una función neuropsicológica, ¿cierto? Que sirve como mecanismo de activación y funcionamiento de otros procesos mentales, como la percepción, la memoria, la lenguaje. Porque van unidos. Si nosotros no ponemos atención a algo, va a ser difícil que podamos memorizar lo que estamos viendo. ¿Ustedes han escuchado a los niños con déficit atencional? ¿Ya? ¿Por qué? Porque no logran colocar atención frente a algún proceso y porque están alerta a todos los estímulos que hay en el ambiente. Y como están pendientes de todos los estímulos, es difícil que puedan centrarse en un foco y poder trabajar en ese proceso. ¿Ya? A ver, de repente. Entonces, ¿qué tipo de atención tenemos? Tenemos la atención de tipo alerta, ¿cierto? La que a nosotros nos va a mantener, digamos, listos y dispuestos frente a algún tipo de suceso. ¿Ya? También está la atención selectiva, que es aquella que nos permite, ¿cierto? Seleccionar de manera concreta lo que nosotros queremos trabajar o ver. ¿Ya? También está la atención sostenida, que es aquel lugar donde nosotros estamos bastante tiempo concentrados en alguna actividad. Y está la atención dividida. Hay otras atenciones, pero dejamos esta más importante. Está la atención dividida, que es aquella donde nosotros podemos estar trabajando un proceso, pero a la vez con otro tipo de, no de interferencia. Pero, por ejemplo, acá les tengo un ejercicio de eso, en que pueden estar trabajando con algo, pero además están con música o están con un sonido de fondo. ¿Ya? Cuando hay dos tipos de atenciones, que de alguna forma uno tiene que estar atenta a las dos. ¿Ya? Y está la atención compartida, que es un poco parecida a la dividida. Por ejemplo, acá tenemos la atención sostenida. Para nosotros ver qué cantidad de gallos cafés hay, nosotros tenemos que mirar bastante rato la lámina, ¿cierto? Y acá nosotros, no sé cuántos hay porque la verdad no los he contado. Pero si ustedes se fijan, uno cuando yo les digo, ¿cuántos gallos cafés hay? Ustedes tienen que mirar la lámina y fijarse bien porque hay unos cafés que tienen el cuello amarillo y otros cafés que tienen el cuello naranja. ¿Ya? Entonces hay que fijarse cuál del gallo que está acá abajo, que es el de cuello amarillo, ¿cuántos son? Entonces aquí ya estamos haciendo un ejercicio de atención sostenida. ¿Ya? Lo mismo para el gallo verde, ¿cierto? Y lo mismo para el gallo blanco. ¿Ya? Sigamos. Ahora acá, esto me imagino que lo han visto en algún momento, ¿ya? ¿Cuántos números ocho hay en este grupo que está acá de símbolos? ¿Alguien ve alguno? Es difícil verlos al principio, pero si ustedes se ponen a mirar fijamente, van a lograr visualizarlos. Por lo menos dos. Hay cuatro. Cinco. He encontrado cinco. La verdad que hay como cinco. No los conté, les mentiría si les dijera que los conté. Los logré visualizar, pero no alcancé a contarlos. Pero sí hay, acá por ejemplo, acá hay uno. Ahí hay uno. Acá hay otro. Aquí hay otro. ¿Cinco cuánto yo? Acá hay otro. Sí, no necesitan cinco. Y acá hay otro. ¿Ya? Entonces, estos ejercicios que yo les estoy mostrando acá, para que vayan, digamos, en internet, ya que están acá, ¿cierto? Si están acá, porque ya pueden tener acceso a internet, hay muchas fichas cognitivas. ¿Ya? Entonces, pueden trabajar la atención. Esta es una forma de atención sostenida. También esta está que a todo el mundo le gusta mucho, que es la sopa de letras. ¿Ya? Esto también es entretenido. Y acá me imagino que logran visualizar algunas palabras. Sí. ¿Ya? ¿Alguien ve algunas? Sí, es fácil. ¿Ya? Ya. El coche está acá arriba, ¿cierto? No lo voy a dejar ahí, si acaso. El tren está en la cuarta, de arriba hacia abajo. Ahí está. ¿Cierto? Bicicleta. Bicicleta, me parece que esta estaba... Barco está abajo. Acá está. Vertical. Sí, barco. Penúltima. Hacia la derecha. Me acordaba que estaba por acá, pero no me acuerdo ahora. Bicicleta, penúltima, vertical. Ah, está hacia arriba. Sí. Acá está. Acá está. Acá está. Ya. Bueno. Yo sé que esto es muy entretenido, pero les traigo para que vayamos viendo porque... Sí. Sí. Si alcanzamos a pasar todo porque les traigo muchos ejercicios. ¿Ya? Bien. Pero esto, para que vayamos viendo, ¿ya? Sopa de letras. ¿Nos faltó, me parece, el avión? No. Sí. Avión. Sí. Avión y cohete. El cohete está acá. El cohete está acá. Y va hacia la derecha. A mí también me gusta mucho esto, si después me voy a quedar pegada jugando. Ya. Vamos a avanzar. Ahora, de atención selectiva, ¿ya? Voy a hacer esto para arriba. Por ejemplo, esto es muy fácil, pero para saber ustedes cuál es el animal más pequeño de los cuatro. Este también es un trabajo que se hace con niños, ¿ya? Pero en personas... Ahora, este es el ejercicio que encontré más fácil, perdón, de atención selectiva, pero hay otras que son un poco más complejas, ¿ya? Pero para que ustedes vean que hay distintas formas de trabajar la atención, ¿ya? Por supuesto, acá, cuál es el más pequeño de los cuatro leones, ¿ya? El chiquitito. El de la derecha. Ajá. El primero. El primero. Este es el primero. Sí. El primero. Efectivamente, el primero. Después, esto también les gusta a casi todos. Es muy buena la diferencia. ¿Ya? Claro que acá... Aquí hay dos. Esperen, me faltó un detalle. Aquí hay una. Dos. Se ríe y este no se ríe. La verdad es que este se borró el anterior, pero a ver si están inclusive marcadas. Tres. Aquí hay dos. La mariposa que no se ríe. La trinta. Ya. La cú del... Claro, si se fijan, están... Este tipo de ejercicio también trabaja la atención, ¿ya? Claro, yo, si me olvidó colocar el otro, si me borró la otra, puse acá ya están las marcas, las que están con amarillo, son las marcas diferentes, ¿ya? Se fijan que tiene la espalda acá, el bichito este. Sí, la cruz. Esta hormiga acá no está. Este no se ríe. ¿Cierto? Esta vez está ríe. Ya, el gusano tiene las antenitas arriba y este las tiene abajo. Y este tiene las manos cerradas y este las tiene abiertas. Bueno, esto es una forma fácil, ¿ya? Pero si ustedes quieren hacerse a bajar su cerebro, yo les recomiendo... Vamos a ver. No entiendo por qué no me... Y acá. Esta. ¿Quieren algo difícil? Acá tienen que trabajar este tipo, ¿ya? Con unos buenos lentes y ahí empiezan a trabajar la atención selectiva y harto rato para ver las diferencias. Sin duda hay. Ya, yo acabo de ver acá la naranja con la manzana de color, ¿ya? Entonces, acá uno puede estar fácil 15 minutos, pero ojo, cuando uno trabaja estas láminas hay que tener también el cuidado de pestañear, ¿ya? Porque cuando uno está mirando tan fijamente uno pudiera tener el ojo después hay que bostezar para la glimia, ¿ya? Porque si no se van a cansar, ¿ya? Pero es como una actividad como para, digamos, para que vayan conociendo, ¿cierto? Cuáles son los tipos de actividades que les ayudan a fortalecer su función cognitiva. Ahora esto se llama atención dividida. Por ejemplo, yo les voy a decir que encuentren la mano izquierda. La primera arriba. La segunda. ¿Qué me va? Hunde con el dedo hacia abajo. Es más difícil. La tercera para abajo. La última. La tercera abajo, la última. La última. Es la línea cinco. La izquierda. La quinta línea. La izquierda, claro, porque... No me suben. Acuérdense que es la mano izquierda. ¿Ya? Eso. Podría ser... Bueno, pero en el fondo, en el fondo era como para decirles que el trabajar esto y con bulla puede que cueste un poco concentrarse, pero acá están escuchando dos cosas, ¿cierto? Están trabajando al ver cuál es la mano izquierda, pero además están escuchando... Me imagino que lo escucharon. Estoy compartiendo sonido, ¿cierto? Sí. Ah, ya estoy viendo. Perfecto. Entonces vamos a la otra. Ahora acá. Esto requiere un poquito más de tiempo, que es localizar los números que faltan del uno al cincuenta y colocarlo en los grupos, en los huecos que están acá abajo. ¿Ya? Entonces, claro, esto requiere un poquito más de tiempo porque hay que estar mirando, ¿cierto? Y ver cuál es el número que nos falta. ¿Y el cinco? Para irlo colocando en cada uno de los cincuenta. ¿Cuál es el cinco? ¿El cinco? ¿El cinco, el cinco? ¿El cinco en la cinco? ¿El ocho? ¿El nueve? Ajá. Esto es como parecido al sudoku. ¿Alguien puede acaso? ¿Cinco? ¿Nueve? ¿Diez? ¿El ocho? ¿Siete? Sí, el ocho. ¿El ocho falta? ¿El ocho? ¿Y el doce? ¿El doce también? ¿El once? No, el doce está. ¿El once está? ¿El trece? ¿El seis está? ¿El siete igual? ¿El siete? ¿El siete? Entonces, esto como yo les digo, son ejercicios. Me encantaría que tuviéramos el tiempo para poder ir realizándolos, pero, para que ustedes sepan, en los diarios, también traen a veces crucigramas, traen sudoku, y no me acuerdo que otro juego, ah, traen laberintos y traen la diferencia, ¿ya? Ahora esto. Ah, también es verde. ¿De qué color es la primera letra? Verde. 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 ¿La segunda? Roja. Roja. La tercera? Azul. Azul. ¿Esta? Amarillo. Amarillo. ¿Ya esta? Azul. Azul. Negro. Negro. Rojo. Roja. Rojo o azul. 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 Verde. Verde. Rojo. Negro. Este rojo. Amarillo. Amarillo. Verde. 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 Azul. Azul. No se equivocaron en ninguna, era para mirar. Azul. Aquí azul, rojo, rojo, azul, rojo y verde. Bueno, esto también. También es un ejercicio que hace que uno esté atento, ¿cierto? Porque uno podría equivocarse, ¿ya? Sí. Porque si uno le dice, ¿de qué color el que está arriba uno va a decir amarillo? Y es verde. ¿Ya? Es verde. Claro. Verde. Entonces, también es un ejercicio. A ver. Dice amarillo, pero es verde. La idea es hacer trabajar el cerebro. Y le cuente. Verde hay que charlarlo ya, sí. Y el azul, no hay que charlar allá. No. Claro. Entonces, lo que tienen que tener siempre en consideración, estimados, es que hay que hacer trabajar al cerebro. ¿Ya? Que no es dominante si queremos que nuestras neuronas trabajen, ¿ya? Tenemos que hacer distintas cosas y aprender cosas nuevas para que nuestro cerebro vaya trabajando. Bueno, sigamos con... Vimos entonces algunos ejercicios de atención, ¿cierto? De atención selectiva, de atención sostenida y de atención dividida. Ahora, de la memoria. Sabemos, ¿cierto? Que la memoria es un proceso psicológico también. Que posibilita el almacenaje de la información que nosotros vamos recogiendo a través de codificación y registro. ¿Ya? Y la gracia de la memoria es que nosotros podemos traer cosas que hemos guardado hace mucho tiempo y recuperarlas para poder hacer una función en el momento. ¿Ya? A lo mejor aprendimos, por ejemplo, la bicicleta. Ustedes aprendieron a usar la bicicleta, no se les olvidó nunca más. ¿Ya? Pero, bueno, ese es otro tipo de almacenaje. ¿Ya? Pero hay cosas que uno puede traer, ¿cierto? La memoria de largo plazo. Los recuerdos. Uno se acuerda y puede comentar. ¿Ya? ¿Cuáles son los tipos de memoria que nosotros tenemos? Hay también varias, pero acá yo deje las que son más, de las que más se habla. Que es la memoria sensorial. ¿Ya? Está la memoria a corto plazo. Y la memoria a largo plazo. La memoria sensorial es aquella que nosotros percibimos a través de los sentidos. Y que esa es instantánea, es como, es inconsciente. Nosotros no regulamos esa memoria. Y esa es muy rápida. Y se va al tiro, rápido. Porque es en el momento. ¿Ya? La memoria sensorial. Y en algunos casos pudiera ser y pasar, ¿cierto? A la memoria, digamos, reciente. Pero la memoria sensorial, como les decía, es instantánea y se va rápidamente. Creo que dura como 200 microsegundos, si no me equivoco, en la forma de decir. ¿Ya? Pero es la que nosotros tenemos a través de los sentidos. En el olfato, en la audición, en los sabores, ¿cierto? En la visión. Está la memoria a corto plazo. Que es la memoria que nosotros usamos, ¿cierto? Como para trabajar. Podemos tener en el momento, digamos, el recuerdo, ¿cierto? La almacenaje. Pero eso dura también un poquito rato. Y nosotros la tenemos, mientras estamos trabajando, mantenemos, digamos, la actividad, digamos, de memoria a corto plazo. Uno puede memorizar, inclusive, hasta de 5 a 9 elementos. O le ponen 7 más menos 2, que es una fórmula que tenía un científico. ¿Ya? En cuanto a memorizar algunas cosas. Porque por eso es a corto plazo. ¿Ya? No se almacena inmediatamente. Pero hay algunas cosas de las que nosotros trabajamos ahí que sí pueden quedar almacenadas. Y ahí, bueno, está la memoria a largo plazo. Que efectivamente ya son los recuerdos. Y son las cosas que nosotros tenemos y que podemos mantener. Y que son las que, de alguna forma, se van anclando, ¿cierto? Cuando nosotros aprendemos otra cosa, va anclando con conocimientos también. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. Acá están los clásicos. Como ejercicio, los clásicos memorice. ¿Ya? Que eso también es para trabajar la memoria a corto plazo en el momento. ¿Ya? Que nosotros podemos ir diciendo, ya. Yo les puedo decir, fíjenme un ratito la tensión acá. Y acá, para eso tenemos que trabajar la tensión. Uno segundo. ¿Cierto? ¿Quién estaba en el primero? ¿Quién estaba en el segundo? ¿En el tercero? ¿Y en el cuarto? Y ahora yo les puedo preguntar si se acuerdan quién estaba en el primero, en el segundo, en el tercero y en el cuarto? ¿Alguien se acuerda que uno estaba en el primero? En el primero estaba el perrito. En la casa, lápiz, teléfono. Perro. En el primero estaba el perrito. En el segundo, la casa. La casa en el segundo. La casa. En el tercero, el lápiz. Y en el cuarto, el teléfono. En el cuarto, el teléfono. Ya. Estos son ejercicios básicos, pero en el fondo, para que ustedes vayan, digamos, conociendo ciertos tipos de ejercicios. Ahora, si yo les dijera, ¿cuál estaba el número tres? Lápiz, perro, teléfono, casa. Ah, seca. Muy bien. ¿Ya? Eso era colocar un poquito de dificultad. Ahora sí, nosotros queremos trabajar la abstracción. Acá, esto es un refrán. Esto también lo hace. A falta de pan, buenas son las tortas. Bien. Casa del herrero, cuchillo de palo. De palo. Muy bien. Lo que nos... A ver. Lo que... Lo que conocemos... Prendernos con nosotros. Se pierde. Según. Se pierde con cuatro. Otros. Según. Seis. Ay, parece que ese me faltó un pedazo. Sí, sí. Ahí falta. Sí, ahí falta. Ya. Me faltó acá, sí. Me lo comí. Pan para hoy, hambre para mañana. Y acá, a palabras locas, orejas sordas. Orejas sordas. Y este, el que se fue a Sevilla, perdió la silla. Más vale pájaro en boca. Más vale cabeza de ratón que cola de león. Exacto. Eso lo decía un político. Me acuerdo yo. Ya. Ahora, si ustedes se fijan, fijarse en estas palabras que están acá. Ya, tratar de a lo mejor algunas de memorizarlas sin escribirlas. Ya. Simplemente. Esto de hacer trabajar, hagamos trabajar unos minutitos. No sé cuánto tiempo tengo, Marcelo, porque no nos queda tanto. Ya. No, no, está bien. Ya se acabó la plata. Yo trabajo en esto todos los días con personas mayores. Entonces, ahí vamos. Cuántas palabras nos cuentan. Cuántas palabras nos las contamos. Cuántas gotas. A mí una. No hay que comer agua. Bueno. Este tipo de ejercicio, ustedes lo pueden hacer tranquilamente en su casa. ¿Ya? Así es que para que vayan. Y ahí yo les voy a enseñar algunas técnicas para que también recuerden con mayor facilidad. Ahora, no hay que preocuparse por los olvidos cotidianos. ¿Ya? Después de los 35 años, nosotros empezamos a olvidarnos de algunas cosas. Porque obviamente nuestro cerebro es como un disco duro. Bueno, hay personas que tienen una facilidad y una capacidad de movilizar nombre y todo eso. Que no todos la tenemos. Pero es un poco, digamos, habitual, ¿cierto? Que la persona cuando llegue a la casa se lo olvide donde dejo las llaves. ¿Por qué? Porque muchas veces no está atendiendo. Cuando llega, ¿cierto? Y esto a mí me pasa también. Que uno llega pensando en hacer un montón de cosas. Y no pone la atención donde va a guardar las llaves. ¿Ya? El hecho, por ejemplo, que ustedes quieran comentar alguna película y se les olvidó el nombre del actor. ¿Ya? O que se les olvidó alguna cosa, digamos, que es como habitual. Pero no hay que preocuparse porque eso vuelve solito. Ahora, uno se tiene que preocupar cuando se ha olvidado de procesos que ha hecho. Por ejemplo, de lo que hizo al almuerzo. ¿Ya? De que viene una visita. Ahí a lo mejor hay que preocuparse un poquito. Pero estos olvidos cotidianos, estas cosas pequeñas, no. ¿Ya? Porque es parte, digamos, del trabajo. O sea, vuelve. Vuelve, digamos. Por eso que no hay que angustiarse cuando uno se le olvida el nombre de un actor. Porque después aparece solito. Y mientras más ustedes se esfuercen en recordar, más les va a costar porque más se van a poner ansiosos. ¿Ya? Ahora. ¿Cómo mejorar algunas técnicas de memoria? Bueno, se utilizan alguna estrategia de codificación y almacenamiento. Ustedes saben que nuestra memoria tiene una forma de almacenaje, ¿cierto? De la información. ¿Ya? Y una de las formas, ¿cierto? Para poder almacenar, ¿cierto? La información es a través de la agrupación, la visualización, la asociación. Y ejercitando así la escucha activa y la atención. Por ejemplo. Una de las estrategias para mejorar la memoria, ¿cierto? Es estrategia de codificación y almacenamiento. ¿Ya? ¿Y en qué consiste? ¿Y cuándo se puede usar? Me cuesta avanzar de repente. Ahí. Entonces, nosotros vamos agrupando y categorizando. ¿Ya? Herramientas. Vestuario, ropa, por ejemplo. ¿Ya? Verduras. Si nosotros queremos ir a un supermercado y queremos comprar varias cosas, es mejor hacer la lista. O bien, aunque uno ya la lleve de memoria, pero tratar de categorizar y agrupar. ¿Ya? Si ustedes dicen, ya tengo que comprar varias cosas, entonces a lo mejor digo, ya. Primero, ¿cuáles son los abarrotes? ¿Cuáles son las verduras? Ya, y si tengo que comprar algún elemento de aseo. Es decir, agrupar y categorizar. Es una forma de trabajar un poco la memoria, de manera que, porque ustedes tratan de acordarse de todo, les va a costar. ¿Ya? O a lo mejor no, porque están acostumbrados a trabajar muy bien su memoria, no van a tener problemas. Pero, esta es una de las tantas, este es un ejemplo nomás, de las tantas agrupaciones que uno podría hacer. ¿Ya? Por ejemplo, acá, nosotros podríamos trabajar, ¿cierto? Ya, herramientas, ya. Clavos, cerruchos, picotas, alicate, en vestuario ropa, falda, pantalón, camiseta, calcetines. Ojo, ¿ah? Porque si ustedes se están fijando, cuando yo, si yo después les pregunto, ¿cuáles son las herramientas? A lo mejor se van a acordar. ¿Ya? Sabores, amargo, dulce, ácido, salado, verduras, zapallo, papas, acelga, zanahoria. Entonces, una forma de trabajar esto, como les decía, es agrupar y categorizar. ¿Ya? Y, si yo les preguntara, ¿qué herramientas habían? ¿Se acuerdan? O el vestuario, los sabores y las verduras. Cerruchos, clavos, falda, camiseta, alicate, 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 cerruchos, clavos, alicate, alicate, faltó el martillo. Bueno, yo les comenté. Había una picota. Sí, no sé si había una picota. Sí, había una picota, sí. Y eso no me acordaba yo. Bueno, yo les comento que estos ejercicios, ¿cierto? Nos trabajamos hace como unos 10 años atrás en un proyecto que hicimos, un FONIS, un Fondo Nacional de Investigación, y donde se trabajó para la fragilidad de personas mayores. Y trabajamos con un grupo de personas, trabajamos con actividades cognitivas, ¿cierto? Durante seis meses. Y con otras actividades físicas y con otro control y actividades emocionales. Y van a creer ustedes que todas las personas que tenían eran autovalentes con riesgo, después de seis meses pasaron a ser autovalentes sin riesgo. Y desde ahí se presentó, esto lo hizo la doctora Catalina Tapia, un equipo, yo fui parte de ese equipo, se presentó al ministerio y desde ahí nace el programa Adulto Mayor Mazama, que es muy parecido al proyecto que nosotros habíamos realizado. Y este tipo de ejercicios eran algunos de los que teníamos en ese proyecto, eso me acuerdo. Ahora acá. Este, por ejemplo, la asociación de cara y nombre. Si ustedes se fijan acá, hay cuatro personas. Hacen algunos detalles de ellos, para no olvidarse. Si yo quisiera acordarme los nombres. Por ejemplo, yo podría decir que la señora Gloria tiene el pelo blanco, la señora Alicia también, pero la señora Alicia tiene más rubio. La señora Alicia tiene los ojos claros. Es como una forma de ir acordando, ir asociando cosas, de las personas que están acá. Puede pasar también con otras personas. Yo les estoy dando la idea como para, en este caso con rostro. Pero uno tiene que fijarse en algún detalle que le permita después acordarse del nombre. Por ejemplo, en el caso acá de la foto, la señora Gloria tiene el vestido blanco, la señora Alicia lo tiene floreado. Una está con aritos, las dos están con aritos. Y los caballeros, uno tiene el suéter oscuro, el otro tiene el claro, pero son trabajos así como para ir asociando visualmente, en el caso de la cara y el nombre de la persona. Como diferenciando. Exacto, ya. Uno va asociando de repente algunas características de la persona. Si tiene un lunar, la barba, si fija, por ejemplo, este cabello tiene barba, este no la tiene. Son detalles que uno debiera ir trabajando, pero que uno no lo hace habitualmente, ya. Entonces, por eso es importante. Y acá uno podría decir, bueno, ¿y cómo se llamaban las personas? Ya, si se acuerdan de los nombres o cómo era cada uno de ellos, también es una forma de poder ir trabajando esa parte, ya. En el fondo, son bastante, digamos, las formas de poder trabajar esta parte, pero estos son algunos ejercicios como bien básicos, ya. Pero que les van a permitir, tal vez, dentro de todo lo que hay, porque esto es muy extenso. Yo traté de resumir porque ya había hecho una presentación muy grande y la fui cortando, 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 y dije, para no pasarme el tiempo, ya. Bueno, acá, como les decía, la asociación para el recuerdo de cara y nombre. Atender el nombre de la persona, ¿cierto? Primero nos fijamos en el nombre de la persona, y después asociamos el nombre con alguna característica específica, ya. Y que pueden ser los rangos conocidos, o a lo mejor esa persona, a lo mejor la señora Gloria, se llama igual que mi hija, o a lo mejor se llama igual que mi sobrina, y uno así va asociando. O a lo mejor se llama igual que una ciudad donde yo nací, no sé, uno tiene que ir tratando de asociar. Yo no sé si ustedes cuando eran niños, yo lo hacía, todavía lo hago, estudiar con estas cifras y con los nombres, y armar un nombre con el inicio de cada palabra, para recordar de repente cuando uno la hacían memorizar, cosa que ahora no se hace, ya. Acuérdense, cuando nosotros éramos niños, teníamos que ir a la biblioteca, cuando nos mandaban a hacer tareas, teníamos que ir a una biblioteca. Estaría, ya. Eso, los chicos ahora trabajan en computador, me parece bien eso, pero yo creo que sería bueno, bueno, hay otras cosas que se han ganado, pero esa cosa era como, que está esa nostalgia del libro, ¿cierto? Del olor al libro y todo eso. Pero bueno. Están las gnosias, ¿ya? ¿Qué son las gnosias? Las gnosias, déjenme subir esto por arriba. Las gnosias son la capacidad que tiene nuestro cerebro para reconocer la información que hemos ido adquiriendo a través de nuestros órganos de los sentidos. ¿Ya? Y que obviamente pueden ser objetos, personas, lugares, ¿cierto? Y que obviamente ha sido percibido a través del órgano de los sentidos. ¿Qué ejercicio tenemos acá? Bueno, están las gnosias visuales, ¿cierto? Que obviamente tienen que ver con lo que nosotros podemos discriminar visualmente. Está la auditiva, el escuchar sonido y poder reconocerlo. Están las tactiles, si ustedes se tapan los ojos, ¿cierto? Y eso también lo hacemos con un trabajo con personas mayores, en una práctica que yo tengo en gerontología, donde a uno le pasa, por ejemplo, algo áspero, o una hoja que la perciban con los ojos cerrados, ¿cierto? Que reconozcan a través del tacto algunas telas, ¿cierto? O algunas cosas. La olfativa, también cerrar los ojos y oler cosas. La canela, algunas, digamos, hierbas que son aromáticas, de manera que las vayan, digamos, diferenciando. Y también está la gustativa, que es el que a todos nos gusta, ¿cierto? Lo hace a los aromas dulces, o algo que tenga un sabor rico, por ejemplo, los postres, el manjar, etcétera. ¡Qué rico! O el plátano, que es tan aromático, ¿ya? Entonces esas son las gnosias. Y para eso también hay ejercicio, ¿ya? Por ejemplo, acá, veamos, ¿cuál es el color distinto acá? El último. Ya. Bien. Es este que está acá, ¿ya? Pero este es solamente, aquí este es una serie de varios, yo les muestro uno solo. Ya, bien. Ahora esto que está acá, observen bien la imagen. Ya. Fijen bien la imagen en su, esto también trabajamos memoria, acá. Trabajamos memoria y trabajamos atención, porque estamos fijándonos bien en lo que tiene la imagen que está acá. ¿Qué lugar de la casa aparece en la foto? El libro. El libro. ¿Cuántas butacas o sillas hay? Dos. ¿Tienen flores? Sí. ¿Cuántos cuadros habían en el salón? Cuatro. Cuatro. ¿La casa tenía terraza o jardín? Sí. ¿Jardín? Sí. ¿Jardín? ¿Se veía alguna alfombra en el lugar? Sí. ¿O no? A ver. Abajo. Sí. Sí, sí. Sí, tenía una alfombra. ¿Ya? Entonces, también este es un tema interesante y divertido. O sea, uno puede ir viendo y así uno hace trabajar. Esta cosa la podemos hacer con cualquier cosa. ¿Ya? Con una foto corriente de una revista. Y ustedes pueden trabajar eso. Ahora, diferenciemos. Esto es una nocia visual. A ver. ¿Qué es lo que está acá? Una pizza. ¿Ya? ¿Esto que está acá? Una muela de carne. Una torta. Una torta en odio. ¿El C? Plato de tallarines. Tallarines. A la boloñesa. Ay, qué rico. ¿Esto que está acá? Miel. ¿Ya? Este le... Cayetón. ¿Y el F? Verduras. Verduras, sí. ¿Cumura ensalada? ¿Cierto? Sí. Pero se fijan que con la información aún incompleta nosotros podemos reconocerlo inmediatamente. Exactamente. Porque uno ya reconociendo, por ejemplo, la miel, que esta cosita es para sacar miel y el color, uno sabe el tiro que es la miel. La pizza igual porque es redonda, por los colores. La torta de novio porque es blanca y está en el horno de arriba. Los tallarines, bueno, son como obvios. ¿Ya? Pero nuestro cerebro puede distinguirlos perfectamente. ¿Ya? Vámonos al otro. Ahora, si yo les digo reconocer sonidos. ¿Ya? ¿Ya? Timbre. Se me fue para el otro lado. El dindon. Timbre. Timbre. Ahí está. Dindon. Dindon. Sí. No, no, no. Se me salió. Deme un segundito. ¿Dónde está? Ah, aquí. Ahí. No, me parece que no los tengo. Bueno, no lo alcancé a copiar. Deme un segundito. ¿Dónde está aquí? Se me corre esta cosa. Ay. Estoy compartiendo, ¿cierto? Sí. Sí. Ah, y aquí está. No, me parece que no las tengo acá. A ver. Sí, detalles. Sí, se me olvidó. Bueno, yo les digo lo que había, ¿ya? Acá tenía el ruido de un barco, se los quedo debiendo. El otro era una tetera, el otro era lluvia y el otro era un perrito que estaba llorando. ¿Ya? Lamento no haberle pasado los, ¿cómo se llama? Los sonidos, pero tuve la idea. Así que se los quedo debiendo, ¿ya? Somos cerdos. Sí. Bueno, claro. Ah, no, era esta. Eran estos. Eran el otro. Este era un alto parlante, este era una puerta que se abría y este era un teléfono. Y eran los perritos. Estas eran dos láminas. Lo que pasa es que yo trabajo esto con un grupo de personas mayores online. ¿Ya? Entonces, claro, le saqué otra presentación y se me olvidó juntarle los sonidos. Pequeño detalle. Entonces, para terminar, la verdad es que esto es mucho más extenso. Por ejemplo, yo no trabajé aquí nada de cálculo, ¿ya? Operaciones matemáticas, la abstracción, que es súper importante. ¿Ya? Pero yo creo que eso puede quedar para otras charlas más adelante y para poder continuar. Igual, los dejo invitados a las actividades que nosotros hacemos con personas mayores y con alumnos, donde trabajamos durante dos horas, los días martes y jueves, y hacemos este tipo de actividades. Motricidad gruesa, motricidad fina, actividades cognitivas y relajación. ¿Ya? Y bueno, ¿qué favorece finalmente nuestra plasticidad cerebral? Es decir, ¿cómo hacemos nosotros, cierto, que nuestras neuronas trabajen y se mantengan fortalecidas y se conecten unas a otras? ¿Ya? Porque nosotros tenemos la capacidad de aprender siempre, ¿ya? Una de las cosas que escuchaba la otra vez un grupo científico que decían que es el acceso a la novedad, ¿ya? Es decir, aprender algo nuevo, ¿ya? Por ejemplo, hay una persona, me parece que era una persona francesa, que vivió hasta los 120 años, si no me equivoco, y la señora hasta los 100 años aprendió un idioma nuevo, a los 100 años, ¿ya? Y entonces, si ella hizo eso, bueno, nosotros igual tendríamos que hacer alguna cosa parecida. Entonces, hay que darle trabajo al cerebro, hay que hacerlo trabajar, ¿ya? ¿Por qué? Porque es súper importante en este sentido, o sea, conocer a otras personas, tener interacción social, visitar otros lugares, todo lo que sea novedoso, todo lo que sea nuevo para nosotros, todo lo que al cerebro le permita captar nuevamente y procesar información nueva. Eso hace trabajar nuestras neuronas, hace que se formen otros patrones, ¿cierto?, de conocimiento, y hay trabajo, ¿cierto?, en ese sentido. Eso le está haciendo falta a mucha gente ahora. Sí. No, y es verdad, o sea, con el tiempo, con la pandemia, porque no hemos hablado nada de eso todavía, no hemos hablado salud mental, de nada. Con la pandemia, las personas están en sus casas, yo creo que recién se está dando el espacio para salir, pero acá un tema, o sea, no se les preguntó a las personas mayores si querían salir, porque igual podrían salir un par de horas. Ahora, recién estamos viendo eso, pero en un principio podían perfectamente haberlo hecho. Pero el tema acá, que es, como les digo, o sea, conversar con gente distinta, no necesariamente con alguien que sepa algo, sino una persona que haga algo distinto. Por ejemplo, no sé, la persona que yo escuchaba atrás decía, no necesitas ser alguien que sepa mucho, pero a lo mejor, si yo soy enfermera, lo que me dice un mecánico es cómo funciona el motor del auto, ¿ya? Son cosas nuevas, o sea, eso es importante, que nosotros pongamos atención a cosas distintas. Y eso es una de las primeras cosas que se dice para favorecer la neuroplasticidad. El ejercicio físico, ¿ya? Caminar, por lo menos, el caminar nos hace muy bien. Caminar porque eso activa, oxigena también nuestra neurona. Aunque a ustedes les parezca esto súper interesante, la apertura de ojos, y ustedes dirán la apertura de ojos. ¿Cómo lo explicaban? Decían que si nosotros vamos al cine, por ejemplo, ya vamos, en el caso de grupo, uno siempre va a una reunión, se sienta siempre en el mismo lado. Si uno va a un curso, se va a sentar siempre, a lo mejor, en la tercera fila, en la primera silla que está ahí, ¿cierto? ¿Qué es lo que sugería la persona? La científica decía que no, que había que si uno va a alguna parte, también en su casa, ir cambiándose de lado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos sentamos siempre, ponía ese ejemplo, nosotros nos sentamos siempre en el mismo lado, yo la imagen visual que voy a tener va a ser siempre de frente, pero si yo para otra vez voy y me siento más atrás, yo voy a tener una imagen lateral. Por lo tanto, tu cerebro funciona de otra forma, captar la imagen desde otro ángulo, ¿ya? Y al otro día vamos y nos sentamos desde el otro lado para mirar hacia el otro lado, de manera que la información nosotros la podamos concretar desde distintos lados y así procesa y trabaja también más, ¿ya? Es interesante, o sea, es lo que se dice también, no sé si han escuchado del pilates para el cerebro, ¿ya? Lo que dicen los japoneses que hay que cambiar la rutina, por ejemplo, bueno, hay que tener cuidado, pero caminar hacia atrás, todo lo que le signifique esfuerzo al cerebro, porque todas las cosas, el cerebro rutiniza todo, nosotros todos lo rutinizamos, de hecho, no sé si a ustedes les ha pasado que de repente o van caminando o van manejando y no se dieron cuenta que ya habían pasado por un lugar, porque ya están acostumbrados a hacer las mismas rutas, entonces hacer rutas distintas, ¿ya? Caminar por lugares distintos, de manera de no rutinizar, porque al rutinizar el cerebro no trabaja. Entonces tenemos que hacerlo trabajar, tenemos que darle cosas nuevas de manera que forme, ¿cierto? estas conexiones sinápticas y que las neuronas trabajen, ¿ya? Y lo otro que también dicen es utilizar la mano no dominante, tratar de escribir con la mano izquierda o con la derecha, los que son zurdos, hacer actividades de manera que nos requieran un esfuerzo, y a lo mejor vamos a lograr, digamos, mejorar esa parte, ¿ya? Pero también esto también hace trabajar nuestras neuronas. Bueno, yo creo que me extendí bastante, ¿ya? Esto es lo que les traía por hoy, ¿ya?